Con el propósito de vincular a los jóvenes y generar una formación emprendedora, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECIT Plantel 8, ubicado en la comunidad El Cortés, municipio de San Marcos, realizó la primera Feria del Emprendedor 2018, misma que se llevó a cabo en las instalaciones del plantel. Se presentaron 24 proyectos productivos en la categoría de Innovación Tecnológica, Manualidades, Alimentos y Bebidas, con la participación de cerca de 200 alumnos y docentes. Es que en este proyecto, los pasteles artesanales, quiere decir que es todo lo que está hecho a mano, y nosotros queremos que al momento de dar, en cualquier lugar que vas, te sirven una comida y te lo dan en platos desechables, y nosotros vamos a reutilizar la hoja del totomoite para poder servir ahí y del mismo totomoite hacer cucharas. Vende el aceite de coco, pero vende más caro y trae más químico, trae más químico, que eso no debe ser, pues, en mi punto de vista. En mi punto de vista debe ser natural y hecho por guerrerense. Carlos Alberto Hernández Zapata, director de CICITED, Plantel 8 del Cortés, señaló que la institución, por medio de su modelo educativo, se ha caracterizado en impulsar la creatividad y el espíritu emprendedor de los alumnos, otorgándoles herramientas para ser exitosos. Hacer que nuestros jóvenes alumnos, pues, de alguna manera, este, tengan una mente emprendedora, de alguna manera que ellos generen su autoempleo, y así contribuir a que el estado de Guerrero, de alguna manera, se beneficie con estos jóvenes al tener, este, productos que conlleven a solventar las necesidades del hogar. Asimismo, invitó a los alumnos a poner de su mayor esfuerzo en cada uno de los proyectos que emprendan y aprovechar todos los recursos disponibles para llevarlos a cabo. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.